Andamos heavy, siempre heavy, andamos flotado con todos los portares Hey, ho, heavy, somos la sensación de bloques que nos detiene En Zipradi, rotiendo el party, siempre acompañado con parte de mami Wow, ni cuánto gozado, wow, ni cuánto gozado Quiero ver todo el mundo con la mano arriba, celebremos el momento, celebremos la vida Damos un tira, asado del liga, ilegales en tu radio, repel de la bomba Que no se acabe, que el party no se apague Que estamos en fiesta y el cuerpo ya lo sabe Que no me hable el problema, estamos en calle, nos fuimos en una Y estamos happy, estamos happy, estamos happy Dime Cris Gracias por cambiar de canal Señores, bienvenidos a Tiempo Solidario, este es el programa de la familia dominicana Nosotros somos una gran familia que nos queremos muchísimo Tenemos ya cuatro años en este horario Pero sí en este canal Es un gran privilegio poder compartir con ustedes televisión de calidad Hoy un contenido fascinante Claro Ay, ¿vieron cómo abrimos el programa de hoy? ¿Cómo lo abrimos? Con imágenes espectaculares Con imágenes espectaculares Con imágenes espectaculares ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Para que aprovechen y se den su vueltecita por el malecón Que está muy bonito O sea, hay áreas donde se pueden ir hasta ponerse en una hamaca y todo Y columpio Y se uno la pasa bien Ah, sí No es que yo duerme en el malecón Pero señores, la realidad hay que decirla Pero bien, el contenido de hoy está espectacular Mágico Mágico Eso es una cosa que de verdad Que ustedes van a quedar impactados después de este ¡Guau! ¿Y saben por qué? Estoy acabándole a ella así Sí, yo no le pude Así que que está en la vida Señores, vamos a seguir con el contenido del equipo Porque yo no puedo detener a hablar de mí Oigan, ¿qué hay? Hoy tenemos, hoy tenemos a nuestra querida Dayana Ubiñas Que va a estar con nosotros Estamos súper felices por eso Y con un tema muy chulo Sí Bueno, importante Ella nos va a decir cosa especial para mí Por ejemplo, que soy una persona muy ansiosa Nos va a decir ¿Cuáles son los alimentos que debemos comer Para poder calmar la ansiedad? Ah, sí Ansiedad Ansiedad Ajá La ansiedad ¿Qué más? Ay, buenos días cocina Con nuestra queridísima chef Dios, era justo Que viniera la chef Rosalía ya A salvarnos la campana ¿Qué tú estás haciendo, Christopher? Aquí ha cocinado todo el mundo ya Dios mío, Padre Santo Sí, pero hasta donde Christopher cocina ¿Qué va a hacer, Rosalía? ¿Qué va a hacer, Rosalía? ¿Qué va a hacer, mi hija? Unas bolitas de queso Ay, yo amo las bolitas de queso Dios mío ¿A nivel? Ay, una cosa Ya ustedes saben ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes peguen de su televisor Para que aprendan a hacer esa receta Además, vienen nuestras chicas emprendedoras A darnos unos tips De cómo potenciar nuestro negocio ¿Cómo podemos buscar la vuelta a nuestro negocio? A pesar de que hay otros también ¿Qué más? ¿Qué más? La intención del día La intención Pero antes de también Hay que recordarles Para que participen El voluntariado ¡Ah, claro! El voluntariado solidario Señor, es un premio fantástico Que se ha inventado Doña Margarita Para premiar A la gente Que ayuda En su comunidad De manera voluntaria Por supuesto Por eso se llama Premio Voluntariado Solidario Este año Será genial Y usted tiene que participar Les invitamos A que si usted De alguna manera u otra Tiene un aval Que diga Que usted ha ayudado A su comunidad Ya sea Desde el lado privado O el lado público O sea, a través de una institución privada O una institución pública Pues mándenos por favor Toda esa información Y éntrese A la dirección Que está aquí mismo En pantalla Para que usted entonces Pueda participar Y enviar todos los documentos Y ser ¿Quién sabe si el ganador? Van a eso El efecto Del teclado No sé si escucharon Me encanta Mira, me encanta Que Christopher dijo De que un invento Un nuevo invento De Doña Margarita La suerte Que los inventos De Doña Margarita Salen todos bien Y que son por un bien común Así mismo Funcionan súper bien ¿Verdad? Bueno, un invento Que tiene bastantes años Así es Y que ha premiado Muchísima gente Y que es súper importante Porque es una ponderación A la solidaridad ¿Qué más entonces? Tú sabes que a propósito De todo Tenemos que sacar un espacio Porque ya María No está dando su saludito Pero nosotros sí Señores Las personas Que cada domingo Nos escribe A través de nuestras redes sociales Que nos mandan mensajes Tan bonitos De que nos sintonizan Todos los domingos Que disfrutan este contenido Que se hace Con tanto amor Y tanta solidaridad Sobre todo Solidaridad Para entender Y soportar a Cristo Gracias Gracias de verdad Por esos mensajitos Tan chulos Como que uno se Se llena de emoción Y de ánimo Yo tengo un saludito Que dar A Jesús Alexander Jesús Alexander Te acordó de los mensajes Cariñosamente Alex Como le decimos Te mando un beso Te mando un beso Y gracias por sintonizarnos Como siempre Ay tú sabes quién también Ay a la Magister A la Magister A la Magister Nos ve Todos los domingos Magister Yo soy fan tuyo Magister Bueno queremos también Compartir con ustedes Un video que encontramos En las redes sociales Aperísimo De una niña De una niña Que miren la técnica Que ella utilizó Para combatir el calor Miren el video Miren el video Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver que tal Ah que amable Yo no hiciera eso también Que eso se llama ingenio Y tú sabes que eso se llama valentía Como la intención de hoy Hay que ser valiente Hay que ser valiente Para con este calor Buscar una paleta Ajustarse a una paleta Hay una paleta Y también valentía para todo O sea la valentía Es como ese impulso De realizar las cosas Que a lo mejor uno no No está Y sabes Déjame ver si quien viene es mañana Oye espérate Espérate Yo me quedé como del aire Era yo que iba a ir Pero tú sabes que el tiempo Bienvenido Hola Bienvenido ¿Cómo estamos? Soportó la escalera Oye Estamos bien Estamos bien Todavía estamos en forma Estamos en forma Vamos a estar ahora Con nosotros Un aplauso Por el mago Francis Mira Qué aplauso Ay Dios mío Me lo sentí Me reventó los oídos Me da un poco de miedo Sí Prepárate Que aquí te toca Déjala Tú sabes que el mago Francis Fue un baby shower Que yo asistí Muy grande O sea La animación del baby shower Fue el mago Nos hizo concurso Dice Quien se va a la noche Primero No, no, no Fue el mago Y durmió a todo el mundo Fue muy relajante Divertido Fue demasiado Ah pero Yo quiero un baby shower Porque a la gente No le interesó nada No, no, no No es Se encargó Con técnicas Con técnicas Con técnicas Yo soy Aparte de que soy ilusionista O prestidigitador También soy hipnotista Yo hago hipnosis Por terapia Y por diversión Ya Ah pues mire El mago Francis Nos va a hacer unos trucos Ahora verdad Bueno chévere Vamos a acercarnos Un poquito acá Si quieren Si quieren Hacemos algunas hipnosis Sin ningún problema Hipnotizaban eso Vamos a ver Vamos a poner esto Para acá Para tener un poquito Más de espacio Mira Que me haga decirle Que yo lo quiero Exacto Tú ya te quieren No te hace falta hipnotizarla Porque no veo el programa Con eso Miren el mago Francis Eso es cariño Todo eso es cariño Yo estoy seguro que sí Es verdad que a los magos No les gusta el cumpleaños A los niños No Yo he trabajado infantil Muchos años Y todavía trabajo Cumpleaños infantiles Hay edades que son Un poco más difícil Tú sabes Que cuando vamos creciendo Entre los 9 y los 13 Ya los niños Dicen que son adultos Que saben todo Y que todos se la saben Entonces un poquito Más difícil trabajar con ellos Pero es sumamente relajante Y también le dan golpe A los magos No Ay Dios Mira que curioso Mira Mira que curioso Por ejemplo Aquí tenemos una moneda La moneda puede ser cara o escudo Si tú la haces viajar Ella cae Es lo lógico Que si tú la tiras hacia arriba Ella caiga Claro Lo ilógico o mágico Es que tú la tires Y no caigan Que la moneda se pierda Ya que se Permíteme esa Para yo poder explicar algo Vamos a explicarlo de nuevo Ay Dios mío Vamos a explicarlo otra vez Ok Mira Ya comenzó 25 pesos Las monedas son curiosísimas Vamos a hablar ahorita De cómo limpiarse Si tú la pones en la mano A propósito Ahí se ve ¿No verás? Ajá Entramos ahí desde el centro ¿No verás? Veo, veo, veo Si tú puedes bajar Y subir las manos Con eso nada más te da Para que la moneda Se pierda Incluso si tú la tomas Se ve ahí No Pero si tú la tomas Y no se ve Y la tiras por ese hoyito Se vuelve moneda otra vez Ay Dios mío Me voy de aquí Funciona Incluso, incluso Si haces esto Y la haces rodar De aquí puedes sacar un celular Ay Dios mío Yo sé que yo estoy buscando Un nuevo iPhone 11 ¿Aquí es que tú guardas los celulares? Hay que revisar Hay que revisar Hay que revisar Y la guarda así ¿Por qué quiero un iPhone 11? Estas son diferentes técnicas Por ejemplo Estas fueron con monedas Hay cartomagos También los cartomagos Tengo grandes amigos Cartomagos Mi mejor amigo es cartomagos Voy a atreverme a hacer Un truco con cartas también Vamos a darle Un poquito Tecnológico Un mazo de cartas Común y corriente Que la diferencia De estas cartas Es cuando uno hace esto Por ejemplo Si yo la mezclo un poco Y le digo A usted Dama Dígame que me detenga Cuando usted lo prefiera Ya Exacto Cortamos ahí Te doy la carta de abajo Donde cortamos Si quiere la enseña a cámara Si no quiere la enseña Ok ¿La tienes? Tú no puedes ver Ya No estoy mirando hacia abajo Para no verla No está viendo nada No está viendo nada Ok Me avisas Antes que se acaben Vámonos Ya Ok Colócala acá Entonces hay varias técnicas De encontrar la carta Puede ser que yo la mezcle Y haga en una mezcla rápida Venga y aparezca la carta de la nada Y la saque Que esa es la carta de ella Pero hay otras técnicas Que son un poquito más complicadas Por ejemplo Yo puedo hacer así Dejar la carta por acá Y mira para acá Esa es la tuya Enfócalo de cerca Enfócalo de cerca Mira lo raro Que si tú la ves ahí Mira si tú la ves ahí Tú le puedes hacer así Y sacala Ay No Ay 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 Señora yo me voy No voy a ir de aquí Me voy de ahí Mira Mago Y si yo quiero que aparezcan Dos mil pesos Ahí abajo Qué curioso Yo no puedo Esto es en serio Tengo que cogerlo en serio Ok No, yo no estoy yo Por valiente Como la intención del día Por valiente No hay muchas Muchas formas de crear De crear ilusiones Y hacer un poco de magia Pero Dios mío ¿Y qué tiempo te hace Que usted aprendió esto? Mira Profesionalmente Yo tengo unos 16 años Pero conociendo el arte Lo conozco desde pequeño Tengo Mi primer libro Se llamó Mis primeros conocimientos Una enciclopedia Que me puso mi papá En las manos Mi papá me enseñó Los primeros trucos Las primeras técnicas Para hacer un truco Y crear una ilusión Hacer un poco de magia Yo digo que magia Es lo que se siente Cuando vivimos esta experiencia Esa sensación Para mí es lo que es magia Que ese es como el premio También Exacto El ver la ilusión En la gente todavía Verle la cara Sorprenderse ¿Tú me cogerías de este lado Por favor? Sí, claro Hazme el favor Sujétame acá Ajá En la mano derecha Aquí Ábrela, ábrela Que se vea Más al fondo Ponla para acá Así que los hijos de Francis Tienen que estar allá Loco Ahí se ve Ahí se ve Déjala ahí Si yo hago esto Y la desaparezco Sería curioso Que la saques de tu cabello Pero sería más curioso Si yo hago esto La desaparezco Y te digo que la moneda La tienes tú ¿A dónde? Cierra y abre la mano Y mira la moneda No, no Tú la vas a ver Pero cuando le dé la vuelta A la mano Y busque debajo De tu reloj Dale la vuelta Debajo del reloj Eso es lo bueno Que así de cerquita Se puede vivir O sea, lo bueno Oye, lo bueno de todo Es que estamos cerquita Del mago No es que estamos Del otro lado Es que estamos viendo A mí me sorprendió Un truco que yo vi Que era como Que tú ponías Elegir una carta Y cosas Y entonces tú tienes Que adivinar La carta La otra persona La alegría Tienes que adivinar Y de repente Aparece tu mano Llena de polvo Con la Muy, muy bueno Me encanta Me encanta Me encanta Hay varios, varios Efectos de esa línea Soy fan tuyo Mago Francis Riegalo Mientras te estén gustando Riegalo Mago Francis Mira Mago Francis Y le va bien A uno Cuando se mete en magia Mira De esto se puede vivir Bueno, que depende Del tipo de magia Te cuento Te cuento Que de esto Se puede vivir Yo vivo de esto Ya hace muchos años Que no trabajo No tengo otro tipo de trabajo Si no solamente vivo De este espectáculo Porque gracias a Dios Tengo varias ramas Aparte de hacer espectáculo Y divertirme También doy terapia de hipnosis Que ya es la parte Más formal Que me ha permitido Ayudar a más personas Porque con esto También se puede ayudar Tú puedes llevar sonrisas A personas que se sienten Un poquito mal He podido trabajar Por ejemplo En la casa rosada En albergue He trabajado Con ancianitos Y llevar ese momento De felicidad Y hacer lo que se olviden De hoy Quizá una realidad Muy cruda Que estén viviendo Eso no tiene precios Dentro de lo que uno hace Esto de la hipnosis Es un tema muy serio Es un recurso terapéutico Que se utiliza Clínico Exacto En psicología clínica Que utiliza su psicólogo siempre ¿Qué preparación tuviste tú Para poder realizar Ese tipo de Mira De actos Mira Yo me entrené De manera formal Para hacer clínica Mente Trabajo Para quitar una fobia Mi esposa Sufría de un tumorcito De hipófisis Cada vez que le íbamos A hacer un estudio Había que inyectarla Dormirla Hacerle 15 mil cosas Para poder hacer Porque era claustrofóbica Entonces yo traté de ver Para no tener que drogarla siempre Pregunté Que quién la podía hipnotizar Porque yo conocía Las técnicas y eso Aquí no conseguía a nadie Entonces yo dije Bueno Si nadie lo va a hacer Yo lo voy a hacer Me especialicé Estudié un año En España Y me hice hipnotista Y ella fue mi primera paciente Donde le quité la fobia ¡Qué bien! Déjame decir La hipnosis Muchos psicólogos clínicos Prefieren no hacerla Porque es súper peligrosa O sea que el hecho De que te hayas ido tú A prepararte Para poder ayudar a tu mujer Es algo que uno tiene que admirar Gracias Y también ver como la magia Te ha impactado tu vida De manera personal Porque también Es un acto que se usa Que usan los magos Claro, claro Que sí Y lo divertimos muchísimo Lo divertimos muchísimo En los shows Lo hago por diversión ¿Qué hago? Que se le olviden los nombres A la persona ¿Qué hago? Que no se puedan parar De una silla Y le enseño Cómo pueden Una persona Dominar su cuerpo Al punto de poder conseguir Por ejemplo Subir las notas Si tú aprendes a concentrarte Si te aprendes a concentrar Y a manejar la información De una manera diferente A guardarla de una forma diferente Sube tu promedio Claro, es que una conexión Con el inconsciente ¿A quién vamos a hipnotizar hoy entonces? Mira A nadie A nadie Qué buena Qué buena Que no vamos a hipnotizar Vamos a ver si Mago Francis Se anima A venir otro día quizás ¿Verdad? Y que venga a hipnotizarme A Vanessa Para quitarle Para el padre de mala maña Que tiene por ahí Ya de la buena Yo soy Fóbica a los ratones Y claustrofóbica también Te voy a hacer ese regalo Una de las dos cosas Pero podemos trabajar En una sesión Y te la quitamos ¡Ja! El Mago Solidario Mago Francis Ha estado con nosotros Francis Oye, un placer De verdad que sí Contentísimo de venir Y mira Lo que uno dice es deuda Mamos de lo que cae Esclavo de lo que dice Ya tenemos esa sesión de hipnosis Para quitar esa fobia Ahorita vamos a encontrar Una nueva profesión Matar ratones Un placer De verdad que sí Una pausa Cuando regresemos Mucho más de Tiempo Solidario No se lo puede perder Y siga a Francis Por favor en las redes sociales Como arroba Mago Francis Viene Rosalía No se muevan La Rosalía Hay parejas Que saben quererse bien La confianza Y el amor Que se tiene uno al otro Ellos Todos lo hacen juntos Esa unión Hasta el punto De parecerse tanto Una pareja Que se lleva bien Seamos más como ellos Se toleran Por ese sentimiento Que yo diría que es Amor Ellos son un equipo Realmente Un equipo Lo que más me gusta De esta pareja Es que se parece mucho A la mía El Real Cariño Vicepresidencia De la República Dominicana Buenos días Cocina Dios mío Mira Yo estaba esperando Estoy muy feliz Mi amor Yo estaba esperando esto Por segundo Por hora Por minuto Por todo lo que ustedes Se puedan imaginar Porque ella cree que se gobierna Pero no se gobierna Ella cree que se gobierna Pero no se gobierna Que linda Señores Me hacía muchísima falta venir De verdad que sí Yo lo seguía Yo vi todo lo que ustedes Yo lo sé Yo lo sé Chimmy que me mencionaron Tu puré de coliflor Yo lo vi todo Señores El puré de coliflor de Mariela Mi amor Yo no lo probé Pero yo lo hago Y es muy bueno en verdad Y buenísimo Además Eso fue Ese puré de coliflor Fue un escándalo Y no es el charitín Mi amor Ese puré de coliflor Se vendió muy bien Y yo tengo que hacer Una confesión Yo aprendí a hacer El puré de coliflor Con esta bella Y lo comes Wow Nutridog Ya usted sabe Yo ando Así Con recetas saludables Eso mismo yo iba a decir Porque con lo que tenemos hoy Yo bueno Que Tayana no voy No Tayana lo más que no puede Es mandar a nosotros A acostarnos Pues que me voy a consultar Una consultica Exacto Un día Pero ella no da permiso Ella no da permiso Claro que sí Ay Claro Pasamos por NutriFit Por el centro Para quemar Pues las calorías De lo que nos va a preparar Rosalía Y sabes que Que otra cosa podemos comer Para poder nos dar Este tipo de gustos Porque al final Esto es un gusto Y hay que tenerlo pendiente Claro Claro Entonces Que es lo que vamos a hacer Cuáles son los ingredientes Que tú tienes aquí Para nosotros hoy La receta de hoy Son unas bolitas de queso Me encanta Porque son facilísimas de hacer Tú la puedes congelar Y la tienes lista Para cuando llegue gente Ok Una receta barata Y también saca de apuro Y se pueden vender también Claro Y muchísimas variaciones Se pueden hacer De muchísimas formas diferentes Así que Por eso yo le traje Algo sencillito Me gusta Que se puede también Obviamente hornear Para también hacerlo Un poco más saludable Más saludable Sí O trata de que sea Oye di que di que Para tu ¿Por qué tú bajas el tono Dicho un poquito más? Y vegan Y se pueden hacer Para vegetariano Eso es vergüenza Que ella tiene Con la pobre nutrido Claro Yo no estaba calculando Que tal Pero señores Vamos Porque ustedes que están En la casa Tienen que estar desesperados Porque no salió en pie Claro ¿Verdad? Tenían como una vergüenza Contaiana Que no saben ya Que madre Yo voy a cocinar así Con la pobre Con una vergüenza aquí Ok Vamos arriba Que hoy es el día libre Ustedes le hacían falta También mi inglés Vamos a Own this Ah ok Own this Vamos arriba Exacto Vamos arriba Vamos Entonces Esto es queso amarillo rallado Exacto Esto es queso amarillo Esta es la chef Más cool Dice que ella habla así Dice que no Habla así Queso amarillo rallado Spanglish Si es un mal Bueno ¿Y por qué tú le echas harina así? Le estoy poniendo la harina Porque aquí yo quiero Calcular la cantidad Que yo le voy a poner O sea En este caso Yo lo estoy haciendo al ojo Pero medidas rápidamente Es una libra de queso Media libra de harina Ok Ok Para los ingredientes Media libra de queso amarillo Una libra de queso amarillo Una libra de queso amarillo Y media de harina Media de harina ¿Y esto que tienes aquí qué es? Esto es polvo de hornear Ajá Esto me va a ayudar A que me quede Como más suavecito Me va a ayudar Al crocante alrededor Y que sea más Más suave Y más Larguito el queso Y por supuesto El huevito Y el huevito Entonces ya le echaste Al queso la harina Ahora el polvo de hornear Exacto El huevo Yo lo voy a hacer aparte Lo voy a batir Y vamos entonces a ponerse Echárselo de poco a poco Ya Y ya está el huevo Lo parte bonitito Tú sabes Porque ella tiene Vamos esta vez a batir Con una cucharada Tú sabes que me encanta Esa flor roja Que tú siempre Que yo siempre traigo Yo nunca me olvidaré El día que Vanessa Le rompió El El exprimidor Ella tenía Una vergüenza Con esos exprimidores Ella estaba Miren que lindo Y esto es verde Y esto no sé cuánto Y se rompió Pues tengo algo que decirle En mi casa también Rompí el mío Vamos a tener que comprar Tú no de metal amiga Tú supones Oye pero fuerte Que yo soy Es que ella Vanese fuerte Vanese se entrena Durísimo ¿Tú no le decís Claro que yo veo Vanese sube su rutina Y todo haciendo pesa Como una super mujer Miren Hablando de super mujer Le tengo una super noticia Y es que ya pronto viene El super archimega concierto Las mejores voces Se unen contra el hambre Mira El hambre es lo que tú tienes ahora Que no te salen las palabras Viendo a Rosalía Lo que pasa es que yo me emociono Tanto con ese concierto De verdad Porque ese concierto Es demasiado bueno Lo hacemos todos los años Todos los años Desde la vicepresidencia De la república dominicana El concierto Las mejores voces Cantan contra el hambre Vuelve este 10 de octubre Al teatro nacional Eduardo Brito No te puedes perder La oportunidad De contribuir A la erradicación De la malnutrición Y cumplir con el objetivo Hambre cero Que es uno de los objetivos Del milenio Que vamos a tratar De erradicar Desde la vicepresidencia De la república dominicana Un concierto espectacular Donde lo único Que usted va a llevar Para su entrada Es un alimento No perecedero Excelente Wow, super bien El año pasado Se dio muy bueno Y son las mejores voces De verdad Son las mejores voces Por si acaso No queda gente Que usted no conoce No va gente Van artistas Bien Que chulo Igual o sea Eso debe ser una iniciativa Que todo el mundo quiera ir Y apoye No solamente por ir a ver las voces Sino para Ser una ayuda Que es lo importante Bueno, seguimos con la receta Ya que has mezclado Exacto El queso con la harina El huevo Y el polvo de hornear Exacto Viene siendo media cucharadita De polvo de hornear Para la libra De queso rallado Y media libra de harina Ok En este caso Yo el queso Lo puse en un procesador En vez de guayalo Para no durar tanto tiempo Ahí guayando el queso Si no tiene procesador Puede ser perfectamente En una licuadora No hay problema Además Como que queda más cortito Sí, queda más gordito Entonces Ya hay una masa Esta es la masa Cuando esté así ya Eso es lo que queremos O sea, ya Este viene siendo el momento En donde dejamos reposar la masa Un truco para Todas las cosas Que vayan a freír Y que tengan huevo Antes de freírlo Llévelo un mínimo 15 minutos Media hora a la nevera Eso ayuda A que se mantenga A que no se te peguen las manos Y a que se ponga Más crunchy alrededor Más crocante Ok, crunchy Vayan anotando Crocante Las palabras de Rosalía Crunchy ¿Cómo fue la otra? Crocante Crunchy y crocante Así que son buenas Under Cuacho Ay, mire A las bolitas de queso Se le puede preparar También un aderecito Con una mayonesina Claro, claro Incluso esta misma Después de Después de tenerla en la nevera Pueden coger un pedacito De cream cheese O queso crema Y ponérselo en el medio Un pedacito en el medio Hacen la bolita Y fríen Entonces son bolitas de queso De dos quesos De dos quesos Bolita de dos quesos Ya estamos armando nuestro menú aquí En la cocina de Rosalía Entonces nos imaginamos Pran, llevamos esto a la nevera Dejamos reposar Y freímos Ya después que friamos Muy importante Siempre digo Al momento de freír Cuando Cosa más linda Efecto de cámara Me gusta como cocina Rosalía Porque todo está muy claro Es muy importante Al momento de que ustedes frían cosas Que el aceite esté bien caliente Y esa mano Tal vez te ensucia la cabeza Con nuestras tazas O sea, Cris Después de que tú mordiste esa cebolla Aquí Tú no deberías ni acercarte Yo entiendo que tú Deberías quedarte en tu sitio Entonces como les decía Señores Muy importante Al momento de freír Es que el aceite esté bien caliente O sea, después de que esté bien caliente Que ustedes pongan la bolita Tiene que haber un tiempo De dejar que vuelva a calentar el aceite Entre tirada Como quien dice Porque cuando tú entras la bolita La temperatura del aceite baja Entonces si seguimos friendo Y seguimos echando O tal vez llenando mucho Lo que es la olla o el sartén Eso lo que hace Es que las bolitas Se enchumben de aceite O sea, cuando tú te comes un patelito O una empanada O algo frito Que tú lo muerdes Y tú sientes ese aceite en boca Eso significa que está mal frito Rosalía, una pregunta Hablando del aceite ¿Qué cantidad de aceite Para freír este tipo de picadera Es necesaria? Lo mejor sería Una fritura profunda Viene siendo en olla Significa que cubra por completo Pero Que lo cubra por completo Que tenga mucho aceite Pero Tampoco hay problema Si lo hacen en un sartén Lo ponen Y luego simplemente le dan vuelta Y tampoco hay problema De llevarlo al horno Para llevarlo al horno Le ponemos un poquito de matequilla No, no, no Nada Nada Al horno Ay, santo Es rico como quiera Y tú no vas a probar eso Bueno, sí En lo que Como Cris ya se adelantó Vamos a ver Qué es lo que él no tiene Ya que él está muy cerca de aquí Familia bella Bueno, gracias Rosalía, querida Gracias Están muy ricos Y yo Quiero que ustedes vean algo Mientras yo voy a ver Si la doctora Tayana Le ha dado algo Porque después de hablar De tanto aceite Que cubra todo Yo pienso que ella tiene que estar Como que Dándole un preinfarto Yo vengo ahora Mientras tanto Vea usted Este video Que tenemos acerca de cómo Limpiar nuestros oídos Correctamente Déjeme Yo vengo ahora Son muchas las personas Que sufren pérdidas de audición En todo el mundo Causada por no llevar Una adecuada rutina De limpieza de los oídos Sin embargo Estas podrían evitarse Manteniendo una serie De cuidados esenciales A medida de que hablamos Masticamos Y movemos nuestras mandíbulas La cera Y las células de la piel Se mueven lentamente Desde el tímpano Hasta el orificio del oído Donde usualmente Se secan y caen Los hisopos de algodón No deberían ser insertados En el canal del oído Ya que estos Empujan la cera Hacia adentro Se debe utilizar un gotero Para aplicar unas gotas De aceites de oliva O de almendras En tu oído Luego de eso Se debe permanecer En una posición de costado Por 5 a 10 minutos Al salir del baño Solo hay que secar La oreja suavemente Con una toalla O gasa Por la parte externa Sin apretar Ni insistir demasiado En la zona del conducto auditivo Finalmente Recuerda Que es el propio oído El que tiene la capacidad De limpiarse a sí mismo En condiciones normales Y estando sanos Sin requerir De ayuda externa Así que evita Frotar tus dedos Dentro O utilizar dentro Accesorios de metal Como son los pinchos Para el pelo El punto solidario Es una ventanilla Única de servicio Directo a los ciudadanos Y ciudadanas Puesta en funcionamiento Por el gabinete De políticas sociales Que coordina La vicepresidenta De la república Doctora Margarita Sedeño Puede solicitar Los servicios Que ofrecen ProSoli ADES SIUVEN Y las instituciones Adscritas al gabinete Entre las solicitudes Se encuentran Cambios de jefe de hogar Cambios de dirección Inclusión de miembros Exclusión de miembros Actualización de datos Corrección de datos Solicitud de evaluación Del hogar Solicitud de revaluación Del hogar Reclamos por cualquier Situación de la tarjeta Progresando con solidaridad Entre otros Una solución Que te ahorrará Tiempo y dinero Al visitarnos Encontrarás El acompañamiento Necesario En respuesta A tu solicitud Con una atención Personalizada Con la modernidad Transparencia Y eficiencia Que distingue Un buen servicio Te invitamos A visitarnos Y realizar Tus trámites Y o consultas Las ventanillas De los puntos solidarios Se encuentran Distribuidas En todo el territorio Nacional Para conocer Cuál es el punto solidario Más cercano A tu localidad Y los horarios Puedes llamar Al asterisco 462 Gratis Desde su teléfono O celular ¿Sabías que existen alimentos De nuestra dieta diaria Que nos ayuden A calmar la ansiedad? Pues sí Estos son denominados Como ansiolíticos naturales Los mismos Los mismos No solo ayudan A aliviar Dicha intranquilidad Ocasional Sino que también Aportan Grandes beneficios A nuestro organismo Aliviando problemas De salud Disfunciones Y trastornos existentes Producen un estado De sedación Y calma Disminuyendo con ello La actividad Y exaltación Contribuyendo En el mantenimiento Del sueño Y lo más importante No producen Efectos secundarios Basta con revisar Entre los alimentos Que tenemos En la cocina Y que a continuación Te presentamos Ay señores Que emoción La verdad es que Gracias por el favor De la sintonía De ustedes Todas las semanas Aquí en Tiempo Solidario Definitivamente El programa De la familia Dominicana Y porque es el programa De la familia Dominicana A mi me place Darle la bienvenida A nuestra Maravillosa Espectacular Bien querida Amada Respetada La doctora Tayana Ubiñas Bueno Bueno Menos mal Que yo vine en chaqueta Hoy Porque yo me siento Como presidencial Oye 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 Eso es ganarse Una barra De granola Que ella tiene Son tuyas Son tuyas Doctora La doctora Está aquí Para hablarnos De un tema Tan interesante Y es Hablar sobre Los alimentos Ansiolíticos Si usted no sabe Cuáles son Aquí está Nuestra NutriDoc Para hablarnos Al respecto Háblenos sobre eso Doctora Muy bien Pues efectivamente Los alimentos Ansiolíticos Son aquellos Que nos ayudan A combatir La ansiedad De una manera Natural Pero siempre Es importante Y debo decirlo De inicio Que todo este tipo De condiciones Deben tener Una base Y esa base Debe ser Desde el punto De vista De la psicología O sea Estos son alimentos Que efectivamente Nos ayudan Combinaciones Que también Nos ayudan Porque naturalmente Lo podemos lograr Pero también Hay que ver La raíz Del problema Que pueda tener La persona Porque hay que ser Objetivos Y entender Que algunos Procesos de ansiedad Necesitan un acompañamiento Psicológico O psiquiátrico Eso es importante Entonces Desde el punto De vista De los alimentos ¿Qué es lo que Debemos tomar en cuenta? Pues incluir Lo primero Incluir Una alimentación Variada Normalmente Cuando el paciente Está pasando Por un proceso De ansiedad Baja Todo el apetito No come De nada Normalmente Lo que come Son alimentos Muy cargados Tóxicos Hacen una comida Al día Y efectivamente Puede ser muy cargada De grasas O de carbohidratos Malos Entonces Al estar consumiendo Este tipo de alimentos No se está nutriendo Y estos mismos alimentos Y esos mismos aminoácidos Y vitaminas Y minerales Que debemos empezar A consumir El paciente Los baja Entonces Se juntan dos cosas El proceso ansioso Real Y ya Un proceso ansioso Que desde el punto De vista alimentario También Se está exacerbando Entonces Podemos utilizar Alimentos ricos En un aminoácido Que se llama Triptofano Es una palabra Complicada Pero lo que viene siendo Es un aminoácido esencial Y está en las carnes blancas Está en los pescados Está en los alimentos Que tenemos aquí Porque el triptofano Es un aminoácido Y las proteínas Están cargadas De aminoácidos Entonces Todos los alimentos Proteicos Van a contener Este Es un Nos baja la ansiedad Y nos sube la felicidad Porque ayuda A que también La serotonina Que es la Hormona de la ansiedad Se dispare Que es lo que tú tienes Hoy Como siempre Porque si digo Que es hoy Nada más Siempre Gracias a Dios Ay que bueno Entonces Todo eso solo Debo a Dios Amén Amén Entonces también Alimentos ricos En magnesio Y por Doctora Discúlpame que le interrumpa Es verdad que el magnesio Te ayuda Como a descansar Y a dormir mejor Si Por eso es que muchas personas Cuando tienen problemas De insomnio O de conciliar el sueño Se les indica una cápsula De magnesio Antes de acostar Y si el paciente No tiene esa situación Pero tiene algún tema De constipación O sea no está yendo bien Al baño También se indica el magnesio O sea efectivamente El magnesio es un mineral Muy completo Entonces Además de este tipo De alimentos que tenemos Aquí que los voy a empezar A mostrar También se usa mucho Y es muy común El usar té Té de tilo El té de mancianilla Entonces aquí Yo lo trajimos De bolsita Pero Eso lo venden En el supermercado O hasta en los colmados Venden Estas Estas Hierbitas Para hacer infusiones Y efectivamente También Le bajan un poquito Los niveles Y las personas Pues pueden Incluso en las noches Cuando no pueden Ni descansar Pues entonces También descansar Un poco Por aquí tenemos Por ejemplo Vamos a mostrar ahora Los alimentos Que podemos integrar Exacto Tenemos Tuna Tuna Pueden ser pescados También de todo tipo Pueden ser sardinas También Aquí lo que tenemos Es linaza Todas Todas las semillitas Y todos los frutos secos Como los tengo aquí Maní Semillas Almendras Todo esto Nos va a ayudar Incluso a sus pacientes Muchas veces los pacientes Dicen Ay tenía mucha ansiedad Y me comí un puñito De almendras Y como que me sentí mejor Piensan Muchas veces Que es solamente Porque se lo comieron Quizás pensando Que tenían hambre Pero también Eso les calmó Exacto Tenemos el brócoli Pero también podemos usar Berro Espinacas Tenemos guineo Por aquí tenemos avena Todos los cereales Integrales Son importantes Y aquí tenemos la avena También traje el arroz Porque también Lo posee Efectivamente Como tú decías ahorita Estos son barritas Pero puede ser granola De cualquiera Cualquier cereal Que tenga un contenido Integral Y mucha fibra Y traje habichuelitas Porque también Las legumbres Tienen un contenido Grande de estos aminoácidos Y de estos minerales Que nos ayudan A mantenernos contentos Y felices ¿Habichuelas O puede ser cualquier Otro tipo de granos? Habichuelas Guandules Arbejas Lentejas Todos Exacto Trajimos esta Pero cualquier Legumbre se puede utilizar Entonces Estos son alimentos Que podemos incluir En nuestra alimentación Ahora bien Es también importante Hacer una aclaración De otro tipo Estos son alimentos Ansiolíticos Cuando hay un proceso De ansiedad real Son ansiolíticos Naturales Pero hay una ansiedad Que le llama A la gente A eso De que comen Indiscriminadamente Ay me da una ansiedad Y yo como Eso es otra cosa Ok Eso no tiene Nada que ver Con el proceso Ansioso real Que se tenga que Tratar Desde el punto De vista psicológico La otra ansiedad A la que se refieren Los pacientes Normalmente Es por un comer Emocional Ok Y muchas veces Ni siquiera Es con hambre Fisiológica Es simplemente Que se está pasando Por algún proceso Tristeza Alegría Que pase de curso Que cualquier emoción Se canaliza comiendo Entonces En ese tipo de casos Antes Efectivamente Se pueden consumir Los mismos alimentos Pero también Es importante Determinar Cuál es el detonante Que tiene el paciente Del por qué Le está pasando eso Cuando un paciente Me dice eso Yo le digo Cómo está tu entorno Qué ha pasado A tu alrededor O sea Cuál ha sido el cambio Que se ha presentado A bueno Cambié de trabajo Tengo un familiar enfermo El niño está teniendo Problemas con tal cosa O sea Siempre hay algo externo Que ocasiona Este tipo de situaciones Y como digo Podemos incluir Estos mismos alimentos Porque nos van a tranquilizar También Pero Saber que la base Debe ser también tratada Ok Entonces Tenemos la licuadora Ahí Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un licuadito Ok Y yo lo puedo beber ¿Verdad? Lo puedo tomar Sí porque eso No es nada Pero es que yo voy a hacer Contigo Ay tan lindo Pero es que yo voy a hacer Entonces miren Vamos a utilizar Como base Leche Ya Puede ser cualquier tipo De leche Sí Ahora bien Si en algún momento Tienen un poquito Más de disponibilidad Económica Y comprar una sustancia De almendra Una sustancia De avena Esos son los que llaman Leche de almendra Y leche de avena Eso mismo Aquí le estoy poniendo avena Por eso la pregunté Para hacer sustancia de avena Que es lo que venden en caja Es simplemente Coger la avena Licuarla Exprimirla Y ponerla ahí Y reservarla Eso no es como nada Y las semillitas de linaza Están sin hidratar Pero esto se puede poner Un poquito A hidratar Antes de hacer El licuado Y también Se ponen Crecen como un poquito Ok Y ya Listo Ready to go A mí me encanta usar el otro El más chiquito La chía Algo que podemos utilizar También como base Para esta batida Es el mismo té Ok Cogemos ese té Lo dejamos ahí reposar Y en vez de leche Si queremos bajarle Un poquito las calorías Pues lo hacemos con Esto es bueno Esto va a quedar espectacular Esto es muy bueno Esto va a quedar espectacular Doctora Una cosa Ahora que yo estoy viendo el arroz Es verdad que el estómago No tiene horas Y tú puedes comerte Claro Si tú te pasas el día entero Comiendo vegetales Y sin comer carbohidrato Tú puedes comerte El carbohidrato en la noche ¿Verdad? Eso Es verdad que el estómago No tiene horas Que eso no importa Siempre y cuando No hayas comido carbohidrato El día entero No, no, no Mira Carbohidrato es el guineo Ok Carbohidrato es el brócoli Entonces cuando nos ponemos a ver Estamos hablando De diferentes tipos de carbohidratos Esto es carbohidrato también Esto es carbohidrato también Entonces lo que sucede Es lo siguiente Que muchas personas dicen Me lo puedo comer o no de noche El arroz es un carbohidrato De buena calidad Si un paciente está Por ejemplo Haciendo mucho ejercicio Puede sin ningún problema Comerse su porción de arroz En la noche Una taza Pero, exacto Pero no es que al mediodía Se come una taza de pasta Y que se desayuno Con tres panqueños O sea, es un asunto Es un asunto de mantener el equilibrio Pero, por ejemplo Si mañana tú tienes un maratón O te vas a correr O tienes un entrenamiento De alta intensidad De noche La noche anterior Siempre es importante Comer un carbohidrato Ok Claro No es que vas a hacer un locrio Con chicharrón y cosas Claro que no O como lo mismo Como los corredores Que cuando van a hacer una pasta No es hacer una pasta Con salsa y toda la cosa O sea, uno lo hace Lo más ligero que se pueda Porque el protagonista Es el carbohidrato No es la grasa Que se le ponga al alimento Exactamente O sea, que así es Doctor, entonces Para ya finalizar Usted, aparte de estos alimentos Que usted trajo ¿Usted tiene otra lista De alimentos Que son ansiolíticos? ¿Verdad? Como dije Aquí traje una muestra De cada uno Una parte Exacto Una muestra de cada cosa Ok Tenemos También podemos utilizar El trigo Tenemos las semillitas de chía Que también se pueden Que se pueden utilizar Como dije Y mencioné Los otros vegetales Que mencioné La espinaca El berro Las vainitas ¿Las rúculas? También las rúculas Los que son más verdes Principalmente Ok O sea, que infinidad De alimentos hay Lo que sucede Es que como dije Al principio Probablemente si la persona Mantuviera su alimentación De una manera regular Pero como se le baja El deseito De comer Entonces ahí también Hay un decaimiento general Y hay que dormir Hay que descansar Hay que tomar agua Claro Eso es muy importante Porque hay personas Que a veces Hacen dietas Y no saben Que el descanso Es primordial En ese proceso Y que el tomar agua También es muy importante En el proceso De usted Bajar de peso Así es Doctora Como siempre Díganos Donde nosotros Podemos contactarla A través de las redes sociales Bueno pues Antes que eso Quiero mencionar Que tenemos el escapo Yo soy sano Como todos los años Que es nuestro retiro de salud Va a ser del 25, 26 y 27 de octubre Me gusta anunciarlo con tiempo Porque las personas Tienen que organizarse Pero la verdad Es que es un fin de semana Imperdible Donde lo vivimos a plenitud Sanamente Y en bienestar Allí en Constanza ¿Verdad? Estamos para Constanza Nos montamos en la Nutrihuagua Y eso es felicidad total Yo voy para allá Escapa yo soy sano Pueden escribir A escape yo soy sano Arroba gmail.com O llamar al consultorio 809-412-752 Bueno Pues ustedes saben Váyanse a esa escapadita Que no tiene desperdicio Yo me voy a escapar también Con la doctora Y doctora mil gracias Como siempre La bienvenida y la despedida Siempre tiene que ser triunfal Así que Paso contigo Mariela Vuelve el concierto Voces Las mejores voces Cantan contra el hambre Que se celebrará El próximo 10 de octubre En el Teatro Nacional En la Sala Eduardo Brito Recuerda que tu entrada Es un alimento No perecedero Para abastecer El Banco de Alimentos De la República Dominicana Y de esa misma manera Con este anuncio Tan espectacular Recibo A nuestras mujeres Empresarias Vanesa Y Alicia Que vienen a hablar De un tema Muy interesante Ya que Pues con este Aho de las redes sociales Que son una plataforma En la que todo el mundo Tiene acceso De manera gratuita Hay muchas personas Las personas que quieren emprender Pues inician su empresa Y utilizan esta vía Pues no saben más o menos Cómo lidiar con la competencia Y es precisamente el tema Que venimos a tratar En este espacio Ustedes vienen a hablar un poquito De cómo potenciar Pues nuestro negocio online Sin tener miedo De los De la competencia De la competencia Exactamente ¿Cuáles son las técnicas Que debemos Pues aprender Y ejercer Ante una Como diría Ante una amenaza De una De la competencia Lo primero es Que antes De tu Elaborar Tus estrategias Para poder destacar Sobre la competencia Es que debes de conocer Quién es tu competencia Directa Uno de los errores Más comunes Es que ni siquiera Sabemos cuál es Por ejemplo Una emprendedora Que empieza Con un negocio De accesorios Y piensa que tal vez Su competencia Es Pandora Porque también Tiene accesorios Pandora es una marca Que es reconocida mundialmente Que tiene Para invertir en publicidad Que está en más de 100 países Y que tiene muchísimos años De experiencia Tú no te puedes comparar Con esa marca Ese no es tu competidor A pesar de que tienen La misma línea de productos Tu competidor Es otra persona Que también está iniciando Y que también Tiene la misma capacidad De invertir en publicidad Y que va a abarcar El mismo tipo de público Que no es el de Pandora Por ejemplo Exacto O sea que si yo tengo Una empresa de globos Mi competencia Es otra empresa Que sea tan pequeña Como yo Exactamente Porque no puedo competir Con los grandes comercios Que tienen que ver Con celebración de eventos Y tal Porque realmente No es mi target Exactamente Ahí es donde Empiezan las frustraciones Sí Sí señores Esto es muy fácil Uno sabotearse Y decir Ay no Porque mira Esto tiene fotos Más bonitas Y uno suele rendirse Hasta por eso Tan mínimo Que es una foto O un feed Vamos a decir O un número de seguidores Exactamente Y de la misma forma También hay que hacer Un análisis De cuál sería Tu cliente ideal Porque tu cliente ideal No es todo el mundo Claro Obviamente Tú tienes que hacer Un análisis Y segmentar Tú tienes que ver Ok A quién yo le voy a vender Tu cliente ideal Es quien te quiera comprar Y quien pueda comprarte Si tú vendes Vamos a decir maquillaje Obviamente No todo el mundo Se maquilla No a todas las chicas Le gusta maquillarse No todas compran Mensualmente maquillaje Por lo tanto Tú tienes que ir Directamente A ese público Y eso se llama Segmentar Y tú tienes que buscar Tu nicho Es el grupo de mujeres Que le gusta ese producto Ok Y si por ejemplo Yo tengo Una tienda de maquillajes Que vendo Porque también Yo entiendo Que la mente del cliente Influye mucho Que marca sea Cuando uno va a adquirir Un producto Uno tiene una fidelidad Con un producto en específico Pero vamos a suponer Que hay otra Otra tiendecita También de maquillaje Que esté ofreciendo Un servicio extra Al que yo ofrezco Exactamente Ahí que yo debería de hacer En este caso Como para ganar mercado Esa y Bueno Tú puedes continuar En este caso Cuando tú analizas Tu competencia Tú ves cuál es la debilidad De la competencia Y la haces tu fortaleza Esa es una de las estrategias Que nosotras tenemos Por ejemplo Si yo veo Que en el caso De una tienda Que es mi competencia Los clientes Se quejan De que no quieren Moverse de su casa Para adquirir el producto Y esa empresa No tiene delivery O no tiene entrega A domicilio Pues entonces Yo lo hago Mi fortaleza Y es una forma De destacarme El cliente me va a buscar Porque tengo un valor Extra agregado Claro Entonces Las empresas Tienen que analizar La competencia ¿Dónde está fallando él? Pues ahí yo me voy A fortalecer Exacto Y vamos a decir Vamos a pedir esta asesoría Así bien Bien directa Díganme Necesito que me den Tres pasos Para fortalecer Mi negocio online O sea Tres pasos En cuanto a servicio Y en cuanto a estrategia Que yo pueda usar A mi favor Independientemente De que exista competencia O no Bueno Pues yo tengo tres pasos Yo diría Primero Analizar Mi producto Que valor agregado Le puedo poner A mi producto Y tener Un buen servicio Como ya Hay tantos Productos Hay una Multicidad De Tiendas De productos De todos Todo por mucho Exactamente Ya los clientes Pueden ir Variar Y cotizar En diferentes lugares Entonces Uno de los factores Más importantes Que hace que un cliente Se fidelice contigo Es el buen servicio Que tan rápido Tú le respondes Que tan rápido Tú le llevas El producto Por lo tanto En mi experiencia Sería Pues Valor agregado El buen servicio Y pues Hacer un análisis De lo que tú De lo que tú Ofreces Y también Para mí Como consumidora Me importa mucho Cómo yo Vea a recibir El producto Exacto Porque eso Dice muchísimo Ya que yo no te estoy Viendo como dueña Del negocio Yo estoy viendo Una parte de ti Que es lo que tú Me estás vendiendo Entonces Yo entiendo Que también Como parte de Fortalecer una estrategia Para un negocio La presentación De nuestro producto Al momento De entregarlo A un cliente Con el cual No estamos Negociando cara a cara Es como sumamente importante Es súper claro Sí, por ejemplo Recientemente hicimos Una publicación Estoy hablando de eso En la que explicábamos Que por ejemplo Tú nunca vas a ver Champagne en un vasofón O sea Cuando un producto Es de calidad La presentación Tiene que ser también De calidad Por ejemplo Nosotros entregamos Las tarjetas de presentación En cajitas de regalo Porque para nosotros Es un regalo Para nuestro cliente Es algo que vale mucho Si tú por ejemplo Le pones una cajita Con cinta pegante Y la segue Y se la entregas así Aunque lo que esté dentro Una funda negra Una funda negra De colmado Y tú se encuentras En la ventana Nos comes cierto De colmado Pero es un tema Diferente Ya, verdad Exacto Por más que lo que esté Dentro sea de valor Lamentablemente No va a ser apreciado En primera instancia Porque esos segundos Cuando recibe el producto La primera impresión Lo es todo Lo es todo Yo creo que eso También debe ser Uno de los pasos importantes Otra pregunta Tú sabes que Entre mi grupo De amigas y yo Siempre surge la discusión Del tema de los precios No todos los comerciantes Utilizan en sus redes sociales Los precios Ah, sí Entonces, ¿qué tan relevante Puede ser Para un cliente Que yo le ponga Los precios o no? Porque esa es la discusión Del nunca acabar Como de que mira Para mí es importante Por tal cosa Sí, realmente Eso es un tema Realmente un tema A nivel personal Yo considero que Es mejor poner el precio ¿Por qué? Porque el cliente Como mencioné anteriormente Ya hay muchas opciones Tú ponerle las cosas Más difíciles al cliente Hace que se vaya Sí Tomar un minuto de su tiempo Para hablar contigo Exactamente Ok, tienes que ir a DM Para ver cuál es el precio No, o sea Si el precio está ahí El cliente dice Ok, yo puedo O no puedo comprarlo Y ya te ordena Pero si tú lo mandas No, que tienes que hablarnos Por WhatsApp O tienes que escribirnos Por DM Ahí ya el cliente Tiene que tener Una serie de pasos Antes de obtener su producto Que tiene que estar muy seguro De esa compra Aunque no sea Exactamente Entonces Realmente la competencia Como quiera Puedes saber los precios Que tú como empresaria tienes Sí, porque hay diferentes Supermercados Diferente colmado Y todo el mundo sabe Qué precio tiene Y dónde le conviene más Además, si del precio Dependiera Tu éxito Las tiendas estuvieran quebradas Porque todas tienen La etiqueta del precio Exactamente Y sabes que también Facebook tiene Una opción muy interesante Que es la de crear el catálogo Que si uno tiene un website Yo pienso que Las empresas No deben de quedarse Solo en Instagram Exactamente Que yo creo que Lo más importante Y la meta De todo pequeño empresario Es ya que si ofrece Sus productos online ¿Verdad? También tiene una plataforma O un website Donde la gente pueda acceder Claro Estás en lo correcto De hecho es lo mejor Porque no sabemos El día en que Instagram No sé Instagram se va mañana Mi amor Exactamente La depresión general Y los psicólogos Se van a hacer millonarios Exactamente Porque hay gente Que su día a día Desde que abre los ojos Y cuando lo cierra Antes de acostarse Es con Instagram Exactamente Y hay un dicho que dice Nunca pongas todos los juegos En la nave Porque lamentablemente Si se te va a Instagram Por lo menos tienes La página web Ahí tal vez tienes La base de datos O tienes un Excel Con la base de datos Por lo menos te puede salvar Pero si quieres Instagram Y pierdes todos los clientes ¿Qué pasa contigo Y tu esfuerzo En todo este tiempo? Así es Y que nunca está de más Tener conocimientos O sea Cuando nosotros Decidimos emprender un negocio No lo podemos hacer solo Y por eso yo pienso Que están ustedes Que son mujeres empresarias Que están para darnos Esos tips Invitamos a seguirla Pueden darnos Sus redes sociales Para que nuestros televidentes Se nutran con su contenido De tanto aprendizaje Claro que sí Nos pueden encontrar En mujeres Rayita abajo Empresarias Rayita abajo Esto es en Instagram Exacto Bueno chicas Muchísimas gracias Por acompañarnos Esperamos que nos sigan visitando Porque vamos a ver Un día de estos testimonios De gente Yo viendo las 5 empresarias Aprendí Y potencié mi negocio Claro que sí Muchísimas gracias Y también felicitarles Por la gran labor Que hacen Gratuita De enseñarnos a todos De cómo llevar un negocio Y de cómo potenciar Nuestros proyectos Muchas gracias Por la invitación Bueno pues pasamos con Cris A ver que nos tiene Gracias Mariela de mi alma Y gracias a ustedes Por visitarnos Y ustedes que están allí Gracias por permanecer En sintonía Con Tiempo Solidario Es momento De compartir Con todos ustedes El artículo De la semana Esta semana Muy interesante Porque habla del futuro De todos Tiene por nombre Discusiones Del presente Obviamente Son esas Las que van a impactar Nuestro futuro ¿Sobre qué? ¿Sobre qué trata? ¿Cuál es la reflexión? Bueno la reflexión De la doctora Margarita Cedeño En este artículo Es básicamente Que tenemos la gran oportunidad De generar espacios De debate Y discusión Sobre el presente De la República Dominicana Sobre qué hacer ahora Para que nuestro futuro Sea aún más promisorio Y estos son debates Y discusiones Que nos incluyen Absolutamente todos Porque el crecimiento De nuestra nación Es responsabilidad De todos Así que les invito A que busquen El artículo de la semana Sobre el presente Que impacta nuestro futuro De la doctora Margarita Cedeño A través de las redes sociales De la Vicepresidencia De la República Arroba Vicerdo Y también cada semana En el listín diario Nosotros continuamos Con mucho más De Tiempo Solidario Luego de la pausa No se mueva usted Que venimos con muchísimo más ¡Tiempozingt a mi canal! ¡Gracias! mira qué cómoda me siento en buen dominicano en su mueble siempre hay un momento cuando estamos los tres juntos que como un privado momento privado o sea estamos hablando yo estoy en la conversación de repente sí porque tú y empiezan a hablar yo no yo me quedo porque usted no se une de hecho de hecho a la semana pasada sube una foto mía de mi cara cuando crisis empieza a bailar y van es también y yo me quedo como que no me hagas hablar las realidades pero la otra que subieron en la cuenta de tiempo solidario está la cara de christopher de que tú y yo y la cara de christopher de que desubicado si usted quiere estar al tanto de todo esto siga la cuenta del programa la vicepresidencia de la república a través de la administradora del subsidio social que se llama como no sabemos la tarea que realizó señores esto realizó la capacitación de más de 200 nuevos comercios que se han adherido a la red de abastecimiento social cariñosamente raspera no lo dijeron a tiempo pero esto se hace con el objetivo de fortalecer la transparencia y el manejo ético en el servicio que se ofrece a los participantes de los programas sociales la ras que es la red de abastecimiento social como ya hemos dicho es el conjunto de más de 5 mil comercios adheridos al sistema de pagos de los subsidios sociales del gobierno donde los participantes del programa progresando con solidaridad y de incentivos especiales pueden realizar su consumo sabes chris que a propósito de la noticia de ades hay otra institución que se encarga también pues de todo como dijiste de toda la sombrilla que maneja a los participantes de nuestros programas y es el cv que es el sistema único de beneficiarios que es el que se encarga de medir el nivel de vulnerabilidad en el país y a propósito de esto ellos estuvieron celebrando su 15 aniversario ahí sí y para la ocasión realizaron una actividad de integración con todo el personal de la institución pues perteneciente a la vicepresidencia de la república en el encuentro la vicemandataria la vicepresidenta de la república la doctora margarita cedeño puntualizó que el cv no es solamente la institución de más prestigio en la generación del data mining en el país sino que también ha ganado un prestigio a nivel internacional la vicepresidencia de la república google.org y el instituto abierto del caribe ceo y coi se aliaron para una iniciativa educativa que desarrollará un programa integral y sostenible de alfabetización de datos oigan esto en poblaciones vulnerables en seis países del caribe como lo son jamaica república dominicana guyana haití santa lucía y puerto rico de los 500 de los 1500 jóvenes que adquirirán competencias yo creo que esa suma es demasiada de que 1500 jóvenes tú sabes que demanda el mercado laboral en esos seis países 300 serán dominicanos una suma muy importante quienes tomarán las capacitaciones gratuitas en los centros tecnológicos comunitarios bueno y también en manos dominicanas la marca social de la vicepresidencia de la república participó la semana pasada en la 33 exposición comercial a sonadores 2019 celebrada en el centro comercial blue mall de punta cana déjeme contarle que el caminete de coordinación de políticas sociales y sus instituciones se unieron al cambio por el medio ambiente realizado en una jornada de limpieza de playas en guivia las limpiezas de playas forman parte de las iniciativas de la doctora margarita cedeño para fomentar la responsabilidad con el medio ambiente en los dominicanos haciendo un llamado a la reducción del plástico y otros residuos contaminantes bueno y también queremos comentarle acerca de el voce el concierto voces contra el hambre que será este año y bueno marca en tu agenda el 10 de octubre para que juntos podamos contribuir a abastecer el banco de alimentos de la república dominicana te estamos esperando recuerda que tu boleto de entrada son alimentos no perecederos será el 10 de octubre ya lo saben usted no se lo puede ver de esta manera ya terminamos el programa muchísimas gracias que busquen su lata de sardinas así mismo es y nada mira con esa musiquita señores chris baila me estaba bailando salta pero yo no voy a bailar un espacio para ver bailar sí sí bye feliz domingo cuídense mucho